Bueno Lucas, no sé si nos estás escuchando, si podés explicar esto, si hay algún material que yo no vi para que vos digas, bueno, entre las 7 y las 7 y media que fue el secuestro, yo estaba en determinado lugar. Sí, justamente es el video que están pasando ahora en la tele, ese es el video que yo presenté justamente hoy en donde se ve el 27 de mayo que son las historias. Pero es 8 y 20, ahí justo estamos redondeando el horario, es 8 y 22, ¿no? Por eso, esas son las historias de Instagram, después yo presento otro video en donde yo estoy hablando con mi novia que mi novia trabaja en el primer boliche en donde yo me presenté y en la segunda presentación que yo tenía que hacer en el otro boliche era a las 6 de la mañana, lo cual mi novia no podía llegar porque el boliche cierra a las 6 entonces yo me fui antes de ese boliche en donde trabaja mi novia que es en San Justo o Casi Ramos y me voy hasta las Ferreres. Una vez que me voy hasta las Ferreres, ahí está la conversación, justo la están pasando. Cuando yo me voy, tengo la conversación con ella, preguntándole por dónde anda, por el tema de que ya eran las 7 menos 20 y no me había mandado mensaje, entonces le pregunto por dónde anda y ella me pasa la ubicación real de esa y me dice que le pase la mía. Y yo le pasé mi ubicación real y se ve claramente que dice Gregorio Laferreres... Eso a la hora del secuestro, a las 7 de la mañana. A las 7 y 4 de la mañana yo le paso la ubicación real a ella. ¿Y por qué el denunciante dice que estabas vos en ese auto? Porque fíjate que se sube del lado de atrás, es decir, Elegante no estaba solo, había alguien al lado de Elegante y el denunciante dice que eras vos. No, no, yo no tengo absolutamente nada que ver. Como te digo, si querés te explico desde el principio, te lo abrigo y te lo explico. Yo cuando me enteré que estaba imputado en la causa, me contacta el abogado y el 22 de junio nosotros vamos, yo voy por voluntad propia, a la sede número 9 de Rodríguez, a declarar, pero por voluntad propia. A mí nadie me cita. Yo voy directamente con el abogado, para que vean que estoy a disposición de la justicia. El fiscal no estaba de turno, entonces me hacen declarar bajo puñiletra, una declaración escrita que yo la presento, en donde yo cuento lo que hice ese día, esa noche, y me pasan un mail para que yo pase fotos y videos. Hasta ahí estaba todo bien, porque tenía que esperar lo que el fiscal lo iba a decir. Y bueno, nada, pasaron dos semanas, tres semanas. Yo, normal, porque en ese interín creo que también le dieron la domiciliaria a Elian, y de la nada me cayeron y me allanaron. Eso el sábado. Tengo absolutamente videos, tengo todas las pruebas, tengo videos, tengo imágenes. ¿Vos lo conocés a Torres? ¿O tenés relación con él? No, no, yo no lo conozco, no tengo idea quién es, o sea, nunca le vi la cara, nada. ¿Y él cómo te conoce a vos? A mí me conoce por el tema de que yo estoy todo el tiempo en Instagram con Elian, porque cuando vamos siempre a los shows, yo subo cosas con Elian, o sea, públicamente se conoce de que yo soy el DJ de Elian. ¿Y solés utilizar ese tipo de vestimenta? ¿La camiseta de boca? ¿Solés utilizar ese tipo de vestimenta que estaban buscando? Yo uso ropa deportiva, pero no soy de boca, soy independiente, así que en mi casa de boca no iban a encontrar absolutamente nada. ¡Qué pena! ¿Y el allanamiento cómo fue? ¿El allanamiento a tu casa? ¿El allanamiento a tu casa? Creo que es tu casa, ¿no? El allanamiento, estaba un familiar en mi casa, nada, dieron vuelta a todo, rompieron todo, como es de costumbre a un allanamiento. ¿Estás acostumbrado a los allanamientos? No, 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 es como es de costumbre, los allanamientos que se ve públicamente, que cuando la policía entra, busca pruebas y bueno, da vuelta a todo. Y obviamente que no encontró nada, porque primero no soy de boca, no tengo nada, y segundo, nada, arma de fuego no me voy a encontrar nunca. Bueno, dos preguntas, ¿no? Una, quién estaba en el auto, si no era Lickie, si no era Lucas. ¿Vos sabés, Lucas, quién estaba? Es que yo no estuve en ese momento. Pero hablaste con Elian, ¿pudiste hablar con Elian en estos dos últimos meses? No, no, yo la última vez que lo vi a Elian fue en una presentación que tuvimos en Terrible Lunes, que es ahí en San Telmo. Creo que fue una semana antes, una semana o en esa semana, porque fue un lunes y él no me acuerdo qué día cayó, creo que fue un sábado o un domingo, no me acuerdo. Pero, como te digo, yo en los fines de semana, o sea, yo trabajo toda la semana, pero los fines de semana es lo que más lo aprovecho. Para hacer otro trabajo. El tema es que yo vivo hace 10 años de esto. Ahora, Lucas, si a vos te están inculpando de un hecho que no cometiste, ¿no? Porque no estabas ese día en ese lugar, tenés pruebas para acreditar que estabas en otro lado. Con este backup, ¿qué sentís al ver a tu amigo Elian preso hace dos meses? ¿Sentís que esta desprolicidad puede llegar a manchar toda la investigación? ¿Qué puede estar sucediendo esto de que están acusándolo hoy mal? Yo creo que partiendo de la base directamente de que ya se están manejando mal, porque está hace dos meses adentro por algo que haya pasado o no, yo creo que no hay pruebas suficientes como para que él esté ahí adentro, y más sabiendo que a mí también me están inculpando algo, y ahí sí ya me estoy dando cuenta de que me están manejando mal. ¿Pero no te llama la atención que tu amigo Elian no haya dicho, Lucas no estaba conmigo? Es que no sé si a él lo dejaron hablar en ese momento como para que él lo diga. Sí, él podía declarar tranquilamente si quería, y el abogado de él seguramente le iba a haber dicho que vos también estabas imputado. Declaró, pero no aceptó preguntas. Y no declaró que vos no estabas, no sabemos, no sabemos, pero estaba imputado, pero lo están acusando del otro lado. Y no sabemos la declaración que hizo, quizás. No sabemos, exactamente. Bueno, Lucas, ojalá que todo esto se resuelva muy prontamente, te agradecemos este tiempo. No hay drama, yo ya presenté de vuelta las pruebas, además tengo, la primera vez no aporté testigos, pero ahora tengo testigos, estamos tratando de buscar las cámaras del boliche para que vean que yo estaba en Gregorio Las Ferrere. Más allá de eso, yo ya presenté lo que era la conversación con mi novia, en donde se ve claramente la ubicación real. ¡Gracias!